Aseguran los expertos que si bien el fentanil es un medicamento que se ha utilizado desde el siglo pasado para aliviar el dolor y en las unidades de cuidados intensivos cuando es necesario ventilar a pacientes, ya que para la respiración y genera estado de inconsciencia, en la actualidad a este opioide se le está dando un uso recreativo bastante peligroso para la vida de las personas que lo consumen, pues es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Imagínate lo grave que sería utilizarlo por fuera del contexto de la unidad de cuidados intensivos, está diseñado para que dejes de respirar, si lo usas por fuera de la unidad de cuidados intensivos que no tienes tú, puede pasar, puedes morir por un palo respiratorio. Y es que se trata de una sustancia que para el narcotráfico es mucho más económica si se compara con la heroína, sus costos facilitan tanto la producción como el paso por las fronteras, si bien en Colombia su presencia aún no es marcada como lo está en México y Estados Unidos, esto no quiere decir que no llegará. No es común, no es común que encontremos consumo de fentanil como droga recreativa aún en Colombia, eso no quiere decir que no estemos en peligro, sí, porque al ser tan económica y tan fácil de manipular y de proveer, entonces eso hace que sea muy atractiva para los narcotraficantes. En Medellín, así como en otras regiones del país desde los años 80 y 90, es más usual la presencia de sustancias como el TUSI que por tener un color rosado, aseguran expertos, tiende a perder la percepción de peligro tanto para la integridad como para la salud y uno de los aspectos que preocupa es que el fentanil, por la facilidad para obtenerse, termine mezclado con otras sustancias como el TUSI. Un gran riesgo de este TUSI es que es un cóctel que lo puede hacer el dealer o el fabricante como lo quiera hacer, entonces es una de las principales fuentes a tener cuidado que no nos bañan a meter fentanil. El panorama debe prender las alarmas para estar prevenidos y saber de qué manera actuar en caso de que esta sustancia conocida como la droga zombie llegue a las calles de Medellín.